hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero mostrar esta manualidad que tengo colgada aquí es simplemente unas latas de aluminio con unas macetas de plástico que aquí tengo plantitas vean esta se llama spider plant y miren ya quiere un recipiente nuevo más grandecito que pero a la vez esta está recibiendo aquí se le reserva agua y entonces ella está bebiendo agüita desde ahí todas han prosperado miren que están bien bonitas este en este tiempo de calor las he sacado para acá afuera porque siempre las tengo adentro miren es simplemente una una tabla y le he amarrado alambre ahí y las latas las he afianzado con este a ver cómo las he afianzado por aquí adentro tienen el tornillo si ven ahí les he puesto el tornillo y en la parte de acá le puse silicona caliente para que no se estén moviendo de un lado a otro entonces así es como tengo esta manualidad lo tengo colgadita aquí afuera y está bien práctica así vertical se ve bien bonito como también se puede poner de este tipo como de otro que sea así frondoso bueno espero que les guste esta manualidad gracias por ver este corto vídeo y nos vemos y nos vemos hasta el próximo bye bye